América Latina, volvemos a Colombia, específicamente a Bogotá. Recuerda lo que hace unos minutos le comentábamos el asesinato del director de la cárcel, la modelo Elmer Fernández. Ahora se ha declarado una emergencia carcelaria en el país y en este marco vamos a conversar directamente con una voz sustanciosa. Es el señor Oscar Roballo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Oscar Roballo, bienvenido a The News Central, en Direct TV, soy Andy Chirinos. ¿Cómo está? Vamos a actualizar la información para el auditorio. No, muy indignado y conmocionado con esta situación tan difícil que se han realizado, que estamos viviendo los trabajadores penitenciarios aquí en Colombia. La verdad de este hecho es catastrófico. Históricamente no ha sido asesinado un director de un establecimiento, pero sí más o menos 56 funcionarios del cuerpo de custodia y algunos administrativos. Por cumplir bien la labor, sí, nosotros desde este gobierno, el director coronel Gutiérrez y el ministro de Justicia implementaron la operación dominó la retoma de los establecimientos carcelarios. Bueno, sin número de medidas para poder mitigar una problemática que había dentro de los establecimientos de reclusión. Pero vemos cómo están siendo carne y cañón los funcionarios penitenciarios. Este año llevábamos cuatro guardianes asesinados y el director de la cárcel, pienso de las cárceles más importantes del país, asesinado a pesar de que hace unos días recibió amenazas cuando era director de Guaduas, en Dinamarca, en la cárcel de alta seguridad también fue amenazado y hoy lo asesinan a sangre fría. Y ve uno el alcalde de Bogotá, el director de la policía, ahora sí rasgando las vestiduras cuando el tema fue que debieron haber prevenido y eso está pasando con la cárcel de Guaduas, la cárcel de Tuluaga. Ahí lo quiero interrumpir, precisamente quiero quedarme con esta amenaza que ya se había visto, con este panfleto que estaba bastante claro, no era que había que leer entre líneas. ¿Conoce usted qué fue lo que pasó allí? ¿Se hizo algo al respecto y lo que se hizo no fue suficiente o no se hizo nada? No, han sido medidas muy negligentes. El plan pistola lleva desde febrero, ha costado cuatro guardianes en diferentes ciudades del país. ¿Qué está pasando? Ahorita no hay, la policía no está prestando los anillos de seguridad en las cárceles para la llegada de los funcionarios, en los turnos, en las cárceles del Valle, que es donde más han asesinado funcionarios, no está teniendo este apoyo. Entonces, lo que está pasando es que la carga está quedando dentro del director general del INPEC y el ministro de Justicia, pero ellos no tienen la competencia para preservar la vida de los funcionarios del INPEC. Nosotros tenemos reglas de rejas para adentro, pero no de rejas para afuera. Entonces, hay entidades como la Unidad Nacional de Protección, que ha sido totalmente negligente con este tipo de amenazas. En vez de dictar medidas de emergencia, de asistir más, un estudio de seguridad puede demorar seis, siete meses, levantan los esquemas de seguridad sin ningún argumento jurídico, más bien como el tema de capricho de los analistas que investigan o que hacen estos estudios de seguridad y un director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, negligente, que debería irse del cargo en este momento. Ya han sido varios líderes sociales, varios, el director de la cárcel, Modelo, había denunciado amenazas desde la cárcel de Guados, esto no es nuevo, y pues vemos cómo lo ultiman a sangre fría en este momento. Sí, nosotros compartíamos las imágenes y también la fotografía de cómo fue el automóvil donde entró justamente la bala que ultimó al director de la cárcel, la Modelo. Oscar Roballo, ahora le pregunto, se ha declarado una emergencia carcelaria. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las implicancias? Pues es que la emergencia carcelaria que decretó el gobierno solo quedó en la competencia del director general del INPEC. No ha habido una implementación de recursos, no ha habido unas medidas por parte de todas las entidades, o sea, es un problema estatal, si no es solo ni la cartera de justicia. Entonces, la emergencia carcelaria sin recursos va a ser inocua, sin apoyo de la Unidad Nacional de Protección, de todas las entidades, de los alcaldes, de los gobernadores, no va a servir mucho, porque el director general del INPEC solo tiene unas competencias y las estamos cumpliendo. Las cárceles ya son centros de convivencia, nos han vuelto a presentar motines, nos han vuelto a presentar las denuncias por violaciones de derechos humanos. Muchas cosas interesantes que se han hecho, comunidades terapéuticas nos hemos enfocado mucho en la resocialización, pero pienso que estos internos no pierden su poder delincuencial y eso es un elemento grave que se está viviendo, y más en la capital del país, a pocas cuadras de la casa del modelo, asesinan al director quien ha recibido el 9 de mayo amenazas, así que ha sido amenazado, el señor llevaba un mes y medio de director, llegó, hizo un par de requisas, trabajó un tiempo y lo asesinaron. Sí, no solamente a él, estoy haciendo referencia a la amenaza, sino también a su familia, entonces en este caso asumo la familia, además del inmenso dolor que antes de estar sintiendo, también hay una preocupación por su integridad física. Oscar Roballo, son muchas las interrogantes, pero también hay que esperar que el tiempo y la justicia arrojen sus respuestas. Quiero agradecerle por este espacio para conversar con nosotros acá en The News para toda Latinoamérica. Tenga usted una buena noche. Gracias, muy amable para ustedes. Gracias.